Hola niñitas, qué rico compartir nuevamente con todas ustedes otros tips, así love Camila. Ya saben que cuento los días para que llegue el jueves y poder tener este contacto que de verdad, honestamente, disfruto tanto. Ya se suscribieron a mi canal, es súper sencillo, solamente tienen que hacer clic en el botoncito rojo que está ahí abajo, que dice subscribe o suscribirte y eso les va a servir para que cada semana les llegue a su email y una notificación con lo nuevo que voy subiendo aquí a mis tips, así love Camila. En el video de hoy les voy a decir cuáles son mis favoritos del mes. Bueno, creo que es la primera vez que hago este video y honestamente dije, bueno, ¿por qué yo no lo había hecho? Si es que cada mes voy probando nuevos productos, nuevas cosas, no solamente productos de belleza, productos anti-edad, que a nosotras y a mis seguidoras sé que les interesan mucho, si no... ¿Ustedes escuchan esos truenos? Está lloviendo, está cayendo por el diluvio. Me acoso unos truenos aquí en Miami. Ay, qué susto de domingo. Ojalá que pase. Si usted escucha un trueno ensordecedor, no es Panchi que anda lanzando puertas por ahí. ¿No llegan a creer? El clima que está como loco. Les decía que no solamente los favoritos de cremas, productos anti-edad, que sé que a ustedes les gustan, sino también de vestuario, de ropa. Voy a comenzar con uno de mis descubrimientos favoritos, que lo estoy amando, que no tienen ni idea lo que me gusta esta crema y por eso dije, no, yo tengo que compartir este tip con las niñitas, como les digo yo. Se llama Age Perfect Cell Renewal. Es una crema que tiene pigmentos rosados. Está más que todo indicada para pieles maduritas, para pieles mayores de 32, 33, 34, 35. Ay, Dios mío, los truenos. ¿Pero qué es esto, Señor Cristo nuestro? Bendito, y se puso oscuro, perdónenme, esto va a ser todo el video, esta truenasón. Ya va, ¿por dónde iba yo? Ok, les decía que esta crema Age Perfect Cell Renewal de L'Oreal tiene pigmentos rosados. Es una delicia y ustedes se preguntarán, ¿pero para qué tiene pigmentos rosados? Porque esta crema es para pieles maduras, como creo que ya les dije, sirve para ayudarnos a recuperar ese color natural rosado de la juventud. Es una crema con un olor increíble. A mí de verdad que me gusta muchísimo y por eso hoy está en mis favoritos del mes. Me la aplico solamente en la noche porque ya ustedes saben que en la mañana a mí me gusta aplicarme una crema que tenga protección solar. Entonces yo en la noche me la aplico. Pero antes de esta crema me estoy aplicando otra cosa, que estoy amando con toda la fuerza de mi ser. Creo que ya les he hablado en mi Instagram. Las niñitas que me siguen en mi Instagram saben que yo a cada rato les estoy dando allí tips. Les doy como el día a día. De hecho, la que no me siga en Instagram la espero, arroba Camela Cannaval, porque ahí estoy siempre compartiéndoles un poquito más, como les decía, el día a día, sobre todo en mi Insta Story. Bueno, les decía que antes de aplicarme esta crema estoy amando. Este producto es de la marca Luna y se llama Sleeping Night Oil. Es un aceite que tiene extractos de plantas y otros aceites más, pero aparte tiene retinol. Uno de los pocos componentes que se ha demostrado científicamente que es un producto anti-edad, que ayuda a la regeneración de las células. Así que les recomiendo este producto. Se siente delicioso cuando te lo aplicas en tu rostro y te ayuda también a cerrar los poros. Así que para las pieles maduras es ideal. Este es el color, miren. El olor de este producto es también delicioso, sí, 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 miren, ven que es como un azul, un verde azulado o algo así. Esta es la forma en la que se deben aplicar todas esas mascarillas que nos ponemos antes de las cremas o los serums o los aceites como este para que penetren bien en la piel. Cuando escojo un producto para mí son importantes dos cosas. La primera, la textura. Que la textura a mi piel que es seca sea una textura rica, que me deje la piel con una apariencia saludable. Y la segunda, el olor. El olor es tan importante. Les confieso que cuando fui a buscar este producto a Sephora, lo compré en Sephora, yo sentí el olor así, en el potecito lo abrí y le dije a la muchacha, no, esto es demasiado fuerte, yo no lo voy a aguantar. Y la muchacha, también una niñita cuarentona como yo, le dijo, no Camila, estoy segura que sí, a mí me ha ayudado a cerrar los poritos, aparte tiene retinol. Ella me lo vendía de una forma muy genuina porque ella también lo usaba y me decía que era maravilloso, pero yo soy fastidiosa con los olores. Y le dije, mira, de verdad, yo no me lo voy a llevar. Dame una muestra chiquitica para probarlo. Y si yo veo que no le molesta a Panchi y que Panchi no se quiere divorciar de mí con ese olor a extractos de plantas, yo lo vengo a buscar. Total que lo probé por dos o tres días, porque cuando vas a Sephora, les cuento también que pueden pedir, si no están seguras de un producto, pueden pedir una muestra. Para de esa forma no gastar el dinero si no estás completamente convencida de que el producto te va a funcionar. Eso es lo que yo hago cada vez que voy a Sephora. Pero en conclusión, este producto lo estoy amando, no tienen idea cuánto. Bueno, seguimos. Otro producto que estoy utilizando y que estoy amando y llevo tres domingos seguidos utilizándolo es este. Se llama Pure Clay Mask. Es una mascarilla de la marca L'Oreal y es perfecta para las personas que, como yo, tienen la piel un poquito propensa a los granitos o al acné. Empecé a utilizarla un domingo que tuve una grabación especial y estaba súper maquillada. Cuando llegué a la casa sentí como que necesitaba exfoliarme la cara. Tenía esta mascarilla. Obviamente me limpié primero la cara y luego me la puse por 10 minutos y me la quité. La verdad es que la sensación es deliciosa. Te deja los poros cerraditos. Me encantó. Ah, huele delicioso. Tiene un toque de limón el olor. Miren cómo va en tres domingos porque me pongo y me pongo y me pongo y me pongo y me pongo. Me encanta. Se las súper duper recomiendo. Por eso hoy está en mis tips a Seal of Camila de mis favoritos del mes. Y les doy datazo. Para las madres como yo que tienen hijas adolescentes, Joaquina también la probó y le encantó. Y tienen otra. Esta misma marca de L'Oreal tiene otra de carbón que la está usando Joaquina. Y el producto número 4 es esta maravilla de la marca San Tropez que está acá. San Tropez es la marca y es una loción bronceadora. Me lo recomendó una amadísima amiga que se llama Mónica que un día la vi a hacer de lo más bella, toda bronceada, espectacular. Ella es rubia y también toma poco sol y le digo, bueno, pero ya va, que te estás haciendo tú. Y me dijo, este es mi secreto. Yo salí corriendo a comprármelo y pues me encantó. Esto es una loción que cuando la abres te asustas. Tú dices, no, esto me va a dejar manchada. Esto yo voy a quedar horrible. Pero no, es como color petróleo. Entonces asusta, por eso les digo, asusta cuando lo abres, ¿no? Miren, me voy a picar un poquito aquí. Miren el color. A ver, ahí está, ya. Ven cómo desaparece, ven. Entonces uno queda con este color y luego eso se va cayendo, ¿ok? Luego eso se va cayendo con el tiempo. Se va cayendo con el tiempo y no te quedas manchada. Es una maravilla. Aquí me estoy limpiando, fíjense cómo va saliendo. Claro, me lo estoy limpiando inmediatamente, obvio, para no mancharme porque no me lo apliqué en todo el cuerpo. Ya les voy a contar cómo se lo aplica. Salen de la ducha, obviamente se secan y luego se lo aplican de forma uniforme, ¿ok? Con mucho cuidado. Yo me pongo frente al espejo y me lo aplico en todo el cuerpo, desde las manos. Desde las manos así, todo, todo el cuerpo te lo aplicas completo. Yo les voy a dar otro tip de algo que yo hago. Como mi piel es muy seca, yo lo uno con un poquito de aceite. Entonces me pongo un poquito de aceite y un poco de la crema, que la ven que es bien oscura, en las manos. Y me voy aplicando de forma pareja en todo, en todo el cuerpo, desde el cuello hasta abajo. Yo en la cara no me aplico, pero hay personas que sí les gusta aplicarse también en la cara. Cuando terminas, te lavas las manos, sobre todo la palma de la mano. Porque si no, te queda la palma de la mano como amarilla. Cuidado con eso. Y también te lavas aquí entre los deditos. Porque también te puede pasar que en esta área, pues, te quede como amarillo. Les cuento que ese día que mi amiga Mónica me lo recomendó, yo estaba blanca. Era una rena platanera. Estaba blanca y tenía un evento. No había tenido tiempo de tomar nada de sol. Este estaba, bueno, si ustedes me ven blanca ahorita, estaba mucho más blanca. Y le digo, pónchale, ¿cómo hago? Y ella me recomendó eso. Y ese día que yo me apliqué esta loción bronceadora, ese mismo día yo me puse un vestido blanco corto. Y me quedó bien. Así que por eso, hoy está en mis favoritos del mes. Seguimos. Ya les hablé de mis favoritos del mes relacionados con cremas y productos anti-edad. Pero ustedes saben que la moda a mí me encanta. Si me siguen en mi Instagram, Camila Canabal, verán que estas piezas en este último mes, entre julio y agosto, las he repetido varias veces. Para mí la belleza va más allá de lo linda que nos podamos ver. Para mí es más importante sentirme cómoda. Por eso yo, cuando encuentro piezas que son bonitas, a mi juicio. Y que aparte me brindan comodidad, no las suelto. Aquí está, este short de una marca que adoro, que se llama Felicia. Miren qué belleza de short. Que tiene como estos huelitos. Me gusta mucho porque es de lino, es fresco. Pero aparte me parece que es un short bastante elegante y viene en tres colores. Blanco, beige y azul. Para las personas que estén interesadas en este short y estén en el área de Miami, quiero compartirles que tenemos esta marca, la marca Felicia, disponible en nuestro showroom. Aquí pueden venir, probárselo y verlo. Y también las invito a seguir la marca de mi amiga Uruguaya, que se llama Felicia. Y se las voy a dejar aquí para que la sigan, que tiene cosas espectaculares. También Felicia tiene cosas para las niñitas, vestiditos, para ellas y para nosotras también, las más grandecitas. Súper recomendada, por eso está hoy en mis favoritos del mes. Y termino con otra marca que estoy amando, que me encanta. Es de unas amigas venezolanas. La marca se llama Arteca. Y es esta, de estos pañuelos de seda, hashtag del más allá, como digo yo. Cada uno de ellos viene con prints originales de artistas. Son una belleza. Hay muchísimos prints, como les dije, son de seda. Y no solamente estos pañuelos, sino también pantalones. Les voy a dejar aquí también unas fotos que tengo usando estos pantalones. Suave la tela, fresca, perfecta para el verano. Son hermosísimas. Y por eso hoy están en estos favoritos del mes. Les voy a mostrar, miren los pañuelos, ¿ves lo que les decía? Miren qué belleza. Esto es espectacular, por favor. Y hay un sinfín de prints. Para las personas que estén en el área de Miami, les quería compartir que esta marca también la tenemos disponible aquí, en nuestro showroom Camila Canaval Shop. Les voy a dejar la marca Arteca para que la sigan allí, porque me encanta promover el trabajo de amigas emprendedoras, que hacen cosas hermosísimas como ellas. Y también les voy a dejar nuestro Instagram, el Instagram de Camila Canaval Shop, acá, en nuestro showroom, para que nos sigan. Y si están por aquí, como les dije, por el área de Miami, nos visiten. Y así llegamos al final de los tips, así lo Camila, por el día de hoy. Niñitas, muchísimas gracias por acompañarme siempre. Las invito a seguirme en la cuenta Camila Canaval Shop, la cuenta de acá, de mi showroom, para que estén enteradas de todo lo que estamos haciendo aquí en mi oficina, en mi showroom. También para que nos visiten si están cerca del área de Miami. Estamos ubicados en Kibbe Skane. También recuerden dejarme sus comentarios ahí abajo, porque me encanta leerlas. Compartir este video para que nuestra familia siga creciendo cada vez más. Y suscribirse a mi canal de YouTube si todavía no lo han hecho. Les mando un super beso y un abrazo que vuele desde aquí hasta allá. Chao, chao.